Si bueno, quisiera pedir si me pone una canción Claro que si mi brother, la que tu digas Si mira, es la que dice Estos son Reebok o son Nike Si Estos son Reebok o son Nike Pero como se llama Estos son Reebok o son Nike Será esta brother Será esta Esa, esa misma pero en cumbia Esa es Esos son Reebok o son Nike Son Nike Son Nike Esos son Reebok o son Nike Son Nike Son Nike Grupo Maravilla de Robin Trevilla Esos son Reebok o son Nike Son Nike Son Nike Esos son Reebok o son Nike Son Nike Son Nike Esos son Reebok o son Nike 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 De Cancún hasta Tijuana ¿Cómo baila esta cumbia mexicana? Esos sonributos son live Son live, son live 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 Esos sonributos son live Gracias por ver el video.